Las condiciones del tiempo que se han pronosticado para este fin de semana van a ser bastante estables para casi todo el territorio nacional, a excepción del litoral Caribe y del Valle de Sula, específicamente en la zona costera, a consecuencia de un ingreso de humedad que tenemos hacia este sector, en el resto tendremos condiciones siempre estables. Esas lluvias que se van a estar registrando son a consecuencia de los efectos indirectos de un frente frío que ya se está disipando, se encuentra en el Caribe hondureño no ingresando a territorio nacional, pero sí ayudando a que tengamos ese viento fresco del norte, provocando que sobre todo la mínima temperatura descienda un poco, la máxima se va a mantener siempre cálida, es decir, en horas de la tarde serán temperaturas calurosas, por la mañana y en horas de la noche temperaturas un poco frías, así que hay que tomar las precauciones. Aquí en Tegucigalpa no estamos esperando lluvia para este fin de semana, la máxima temperatura estaría alcanzando los 30 y 31 grados centígrados, en San Pedro Sula estamos esperando cielos de nublados a despejados, la máxima se va a mantener un poco cálida con 32 y 33, una sensación térmica de 34 y 35 grados centígrados. En el sur del país se mantienen esos cielos bastante despejados, ayudando a que la sensación térmica se sienta aún mayor, se ha pronosticado entre los 38 y 39 grados centígrados con condiciones secas, caso contrario en la ciudad de La Ceiba, aquí podrían estarse experimentando algunas lluvias, lloviznas, que no van a ser tan significativas, con máximas temperaturas de 30 y 31, con una mínima de 20 y 21 grados centígrados. Así que para este fin de semana solo estamos esperando lluvias, algunas probables precipitaciones que no van a ser significativas en la zona costera del país. En el resto se van a mantener las condiciones estables, con temperaturas máximas bastante cálidas. Más adelante le tengo otros detalles sobre el pronóstico del tiempo.